Quiere Eusebio hacia Romario José Mario Vaquero pivotando muy bien, buscando a Romario Listo Steykov, el balón que le llega a Romario va a marcar, gol Ha marcado el Barcelona, ha marcado Romario Aunque parece que el colegiado Rubio Valdivieso Ha anulado el gol Por posición antirreglamentaria del búlgaro Ahí está Pep Guardiola lamentándose Y efectivamente, Risto Steykov vemos en la parte inferior de las imágenes Cómo se levanta el banderín Y Risto Steykov, dudosa, dudosa la jugada En el minuto 5 dio la asistencia Que culminó bien Romario Pero no ha subido el tanto al marcador Ahí vemos, en la parte del Real Oviedo sabe que con velocidad puede volver a hacer Romario, ojo al brasileño intentado De los hombres del Barcelona Romario Hacia Romario El tacón noce al brasileño Hacia Romario El balón hacia Romario Ojo al brasileño No se lo pensó dos veces Y de nuevo al Barça La tercera vez que llega El lanzamiento desde la frontal De Romario Lo hago Hacia Romario Y ahí está la repetición del lanzamiento anterior Guardiola hacia Romario Amor De nuevo Romario Ojo al brasileño A ver qué intenta inventar Hacia Romario Línea de tres cuartos Romario atrás Hacia Eusebio José Mario Vaquero Tocando Hacia Romario Y la falta que puede ser muy peligrosa En el minuto 25 De la primera parte Y gritos de Ronald Ronald Koeman Esperando Que el buen defensor Del Barcelona Consiga perforar La portería de Viti José Mario Vaquero El capitán Romario Lo mata bien con el pecho Ahí está metiendo Paseo Hacia Romario Ojo al brasileño Qué bonito lo que ha hecho Hacia Romario Guillermo Amor Romario De velocidad Eusebio El balón para Romario Ojo adentro La idea que este hombre puede inventar cualquier cosa Hacia Romario Ojo al brasileño Que puede buscar a Romario Y ahí está Romario Qué bonito lo que ha hecho el brasileño Ojo que se va del segundo hombre Y otra falta muy peligrosa Favorable Al equipo de Johan Cruyff La tarjeta amarilla Para Armando Juan Pasa en profundidad Buscada Romario Ojo porque está Estoy con Hacia Romario Romario Ahí el solo ristoso Al ver Ferrer Hacia José Mario Vaquero Con la jugada del Barcelona Romario Romario mete de cuchara Hacia Guillermo Amor José Mario Vaquero Gol, 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 gol. menos lo esperaba el Real Oviedo. Llegó el gol del Barcelona. Ahí está la celebración de los jugadores azulgrana. Romario que intentó, intentó no, inventó una filigrana. Dentro del área grande y José Mario Vaquero aprovechó una serie de rechaces, ahí lo vemos, como Romario mete el esférico, Guillermo Amor no puede controlar y José Mario Vaquero entre una nube de defensores azulados consigue colocar el esférico dentro de la portería de Viti. Ahí vemos el zapatazo, no se lo pensó dos veces y la alegría de José Mario Vaquero compartida con Risto Stoikov y Romario. Marca el Barcelona en el tiempo de descuento. Marca José Mario Vaquero salvando la presión de los poderes de Oviedo. Ojo a Romario. La falta sobre el brasileño. Dejó seguir el colegiado. Kik Estebalanz. Opción de lanzamiento. Muy mal. Kik Estebalanz. Romario que quedó tendido en el césped del Camp Nou. Y el jugador del Real Oviedo, Gorriarán. Que vio la tarjeta varía por esta dura y fea entrada sobre Romario. 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 Ojo al brasileño porque puede buscar el lanzamiento. Va a buscar línea de fondo. El autopase muy largo. Palón de portería para el conjunto Carballón. Ahí vemos. De nuevo la jugada repetida. Como pica la pelota. Antes ya. Combinando con el chico de Benidormojo. Guillermo Amor. Ahí está la jugada repetida. Guillermo Amor. Combina con Romario. El taconozo del brasileño. Ahí está. Amor. Amor. Y claramente. Y vuelve a ser el Barça quien toque. Mete el balón hacia Romario. El remate Romario a Vitti. Con qué intención. Buscó rematar con suavidad Romario. Y Vitti tuvo que emplearse a fondo de nuevo para evitar el gol del Barcelona. El pase hacia Guillermo Amor. Ojo de Romario. Deja a José Mario. Vaquero. El remate del capitán por encima desviado. De la portería defendida por Vitti. Ahí vemos. El taconazo. El taconazo de nuevo de Romario. Y el remate. Ojo alicantino Romario. Y qué extraño que Romario haya fallado en el control. Porque ya estaba el segundo gol del Barcelona en la garganta del público. Y en la garganta de un servidor. Ahí lo vemos. Extraño lo que le ha pasado a Romario. Y finalmente la falta sobre Jerkan. No llega a Vitti. Y el control se le va arriba. Y no tiene afortuna Romario. El posterior salgo que ha cambiado su posición. Romario dentro el área. Ante el gorriarán. No puede superar la marca del defensa del aviado. Meta el esférico. Ojo. Combinando con José Mario Vaquero. Ojo a Romario. Va a buscar a Laudrup. El pase. No fue bueno. Lo ha pillado contra pie. Y además Michael Laudrup está en posición antirreglamentaria. Ahí lo podemos comprobar. Como por unos centímetros Michael Laudrup. Juega Eusebio. Va a buscar a Romario. Ahí está Romario dentro el área. Puede marcar Romario. El rechace. Le cayó muerto. Tras el cruce de Suárez. Le cayó a Risto Toikov que tampoco pudo hacer nada. Ahí está. Lanzándose al suelito. Estabando muy bien gorriarán. Hacia Michael Laudro. Romario de nuevo. Michael Laudro por el centro. Hacia Romario. Buscando a Romario. En su especial álbum de oro les ha ofrecido el partido disputado el 24 de octubre del 93. Venció el Barcelona en aquella ocasión. Hacia. Vamos. Aquí está.